¡Con esas manos arriba! Esta noche no entregaré el corazón No confundiré el amor con la pasión No quiero saber de engaños que me hacen sentir desilusionada Luego de entregarme a tanto nada No estaré loca perdida por un hombre que no tiene nada Para darme solo un duro corazón Money, money, si no hay money, money, no No tendrás ni mi número de teléfono Pagué con lágrimas el dolor De mi solo y pobre corazón Y hoy sé que no quiero hablar de amor Siempre hacerme llorar, anyway Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Esta noche la sacaré para bailar Siente como la música vuela Llevándose mis sentimientos en un viajito Sientes como mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela Llevándose mis sentimientos en un viajito Es como mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú Quieres hacerme llorar Y ya no voy a llorar Quieres hacerme llorar Y ya no voy a llorar, anyway Anoche tomaré tu corazón Es que sacarlo de la oscura prisión Luego de bailar contigo yo te haré sentir Tanto amor que olvidarás la pena y yo Te diré al oído que te quiero y que me muero Por tu muerte a mi lado para este reggaeton Oni, 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 da su tibushi de moon Bailemos con la música del Looney Tune Pague con lágrimas del dolor Baila y solo abre tu corazón Y yo no te haré llorar, anyway Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar, yo no te haré llorar, anyway Siente como la música vuela Dejándome mis sentimientos en un viaje Y tú te sientes como mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela Llevándose mis sentimientos en un viaje Y tú te sientes como mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela Llevándose mis sentimientos en un viaje Y tú te sientes como mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela Llevándose mis sentimientos en un viaje Y tú te sientes como mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú Y ya no voy a llorar, anyway